¿Qué hago? ¡Ahhh! ¡Qué hago! ¡Qué loco! ¡Marcos! ¡Pero mátale! ¡Mata a Pocky! ¡Ja, ja! Sí, venga y nos quedamos aquí 20 días, ¿no? ¿Puedes hacer que vuelva el cuadrado con la espada? ¡Venga, venga! ¡Venga, va, tú puedes! No, está cogiendo velocidad, está cogiendo velocidad Tengo que dar más rápido, espérate Baby! Que trodío!